Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a plantar unas semillitas de árnica, ¿sale? Aquí vamos a utilizar este compost. ¿Podemos poner la otra cerca? Todas las semillitas esas, échalas ahí en la cajita, por favor. Este compost, fui al Starbucks hace un par de días, yo no sabía. Es de los residuos del café. Entonces sirve esto, huele a café, mire, huelelo. Huele a café, ¿da? Esto sirve para las plantitas también. Pero hay que ponerle una proporción de un 20%. Entonces únicamente lo voy a espolvorear cuando quiero combatir plagas o que tenga como tipo abono. Y ahora que voy a poner árnica en una macetita, le vamos a poner un porcentaje. No tanto porque no sé qué tan fuerte sea esto en la tierra, ¿da? Vamos a pasar todas esas semillas de ramón. ¿Esto ya no sirve? Yo creo que sí sirve, pero las que planteé no salió ninguna. ¿Por qué está abierta? Échala ahí en la cajita, de todas maneras las vamos a guardar todas. Bueno, esto, como lo vieron, regalado. Vamos a poner ahí de mientras en el Starbucks. Y aquí vamos a poner esto para revolverlo. Vamos a darle vida otra vez a esta maceta. Vamos a revolver la fierrita. Y vamos a poner el árnico. Mira, chiquito, toda la cascarita. ¿Toda la cascarita? Sí. Bueno, vamos a guardar ahí todas. De hecho, tengo unas de papayo que se me ha olvidado. Vamos a poner luego papayo también, ¿sale? Sí. Y bueno. Esto con el árbol. Y aquí tenemos incluso un frijolito. A ver cómo salen, porque era un frijol rojo. Y vamos a ver cuando crezca, cómo lo va a dar. Pusimos manzanilla en este garrafón, acompañando al maíz. Y en este pusimos tomillo. Vamos a ver si se da. Y pues nada, vamos a revolverlo. Vamos a prepararlo. Y vamos a ver que salga el árnica. Ya veremos un próximo video. Y es todo por hoy.